pues como les decía es un gusto para mí tener aquí en ideas de negocios para quienes nos escuchan en el podcast para quienes nos ven en la transmisión pues hoy tenemos una empresa que tiene un modelo de negocio interesante está con nosotros mauricio zavariego él es y hoy fundador de cocatu puntocom de qué se trata esta plataforma que promete encontrar espacios de trabajo disponibles de manera inmediata que les parece si saludamos déjenme ver si ya están saludando gracias josefina de estudio de comunicación gabi gracias por estar saludando y vámonos no sé cómo si me escuchas bien muy buenas tardes mauricio bienvenido buenas tardes a este en mute tu micrófono me parece listo a ver déjame ver o tal vez soy yo dame un segundo usted decirlo creo que no te escucho mi estimado puede ser que sean los audífonos o déjame ver si algo está mutiado a ver miguel para estar listísimo ahora sí te escucho perfecto muchas gracias un placer miguel de estar aquí contigo con tu auditorio gracias por la invitación nombre gracias a ti mauricio pues platícame un poco de qué es esta plataforma que me parece un modelo de negocio interesante cuando se fundan platícame un poco de ti de dónde procede este proyecto desde hace cuánto actualmente cuál es la presencia el objetivo nos puedes dar un contexto por favor con mucho gusto miguel bueno coca tú lo lanzamos en el 2017 a mediados del 2017 y pero es una idea que nace por ahí de finales del 2016 hoy por hoy coca tú es el buscador más grande de espacios en renta por hora y por día actualmente contamos con más de 2200 espacios en 52 ciudades y tenemos 16 categorías diferentes estas 16 categorías son desde puedes encontrar en coca tú desde salas de juntas oficinas privadas estados de coworking salas de capacitación consultorios estudios fotográficos teatros cines terrazas jardines o sea prácticamente somos un buscador de todo tipo de espacios y bueno es realmente nuestro modelo pues está basado principalmente en este modelo de la economía colaborativa a donde por un lado tenemos a los usuarios y por el otro lado tenemos a los partners que nosotros les llamamos de esta manera y coca tú pues ese es intermediario y es el que los junta entre el usuario que es quien necesita un espacio y por el otro lado el partner quien es el que provee el espacio y que normalmente pues son espacios que no están monetizando que no les están dejando dinero entonces la plataforma les permite que pues esos espacios no los tengan sin generar sino todo lo contrario no entonces realmente es una es una plataforma un un una forma muy muy fácil de encontrar un espacio hoy está interesante y veo que me dices 53 ciudades actualmente exactamente cubrimos 53 ciudades desde la paz hasta mérida cancún playa del carmen o sea realmente tenemos ya una presencia importante dentro del país y lo más interesante todo esto es que si tú necesitas por ejemplo miguel vas a viajar a guadalajara necesitas tener una reunión importante pero no quieres tenerla en un café no puedes tenerla en un listas un lugar adecuado para trabajar entonces entras a coca tú buscas el espacio a través de los filtros buscas por ejemplo necesito en guadalajara en tal ciudad de guadalajara una sala para otras personas entonces los gastos en contraste y lo reservar y realmente en aproximadamente escasos de ocho minutos ya tienes el lugar para trabajar hoy está muy bueno me parece súper buen modelo a ver me interesa saber algunos puntos desde 2017 ustedes están trabajando 2021 cuántos lugares han colocado hasta el momento como te decía tenemos cerca de 600 partners ya tenemos 600 partners que son los que nos están proviendo de sus servicios digamos transacciones de personas que hayan contratado un una ubicación cuántas serían ah bueno el mira estamos buscando cerrar este año con 7 mil reservaciones igual el año 2020 fue un año complicado no fue fue muy difícil pero ya en este en este primer bimestre hemos tenido un crecimiento de doble dígito y estamos buscando crecer a 7 mil reservaciones en este año 2021 y a lograr 3 mil partners 3 mil partners no bueno tienen creo que un plan ambicioso pues más de dobles como casi cinco veces más de partner de socios interesante en 2019 ya no contemos 2020 que es el año de la crisis pero en 2019 cuántas reservaciones tuvieron o cuántas han alcanzado lo máximo que han tenido al año en 2019 alcanzamos cerca de 2 mil 500 reservaciones 2 mil 500 reservaciones y digamos ese ha sido el pico más alto que han tenido hasta el momento sí porque como te platicaba lanzamos la plataforma en 2017 a mediados entonces 2017 fue esa etapa de prueba no es un modelo completamente disruptivo donde lo que tenemos que hacer es enseñarle a la gente que si existe una plataforma donde puede rentar cualquier espacio por hora o por día no normalmente decíamos bueno quiero rentar un cine pero es imposible en mi modo que hable yo con con alguna de estas compañías de cine para que me renten por una hora porque quiero presentarle el video de los 80 años de abuelo no entonces es precisamente lo que hemos buscado tener diferentes espacios y categorías completamente disruptivas y lo más interesante que tú lo puedas rentar por hora y por día en cuestión de 8 minutos y no te tome todo el tiempo que nos tomas y entramos a google buscamos una sala de capacitación nos salen un montonal de opciones en lo que hablo y contacto a cada uno y realmente buscas el espacio y el resultado tienes todas las opciones y con precios y lo más interesante es que puedes rentar una sala de juntas desde 150 pesos la hora justo eso era lo que te iba a preguntar pero quisiera aclarar todavía más el tema en qué zonas del país tienes presencia me decías desde la pascal la paz hasta bueno tienes presencia en todo el país pero se concentran estas 2.500 7.000 en algunas zonas del país nuestras ciudades principalmente son Ciudad de México Guadalajara, Monterrey, Crétaro y Puebla son las 5 ciudades a donde tenemos mayor concentración de inventario perfecto otra pregunta puedes ir a Chiapas y encontrar un espacio o puedes ir a Mérida y encontrar un espacio o sea realmente te da toda esa ventaja muy bien ahora qué tengo que hacer yo me tengo que meter en la página tengo que adquirir una membresía poner mi tarjeta de crédito cómo son los pagos esa experiencia como es Mauricio la experiencia realmente es sumamente fácil no necesitas pagar una membresía realmente acá lo que buscamos es solucionarle al usuario el tema de esa flexibilidad y movilidad que hoy todos estamos buscando entonces entras a Cocatu buscas encuentras pones tu tarjeta de crédito y reservas y es todo no necesitas ser miembro de no necesitas una membresía realmente pagas por cada vez que lo utilices contamos ya también con nuestra app la cual la puedes encontrar en iOS y en Android entonces somos una plataforma completamente tecnológica donde puedes trabajar o donde puedes reservar desde desde un dispositivo móvil como la parte de la parte web ok oye me llama mucho la atención tal vez por mi giro porque soy periodista y siempre uno anda buscando un café o un lugar que a veces es muy incómodo ustedes me podrías un poco hablar como de qué espacios yo puedo rentar y también a través de qué precios por ejemplo alguien que va a un viaje de negocios de trabajo qué espacios puede rentar desde qué nivel o qué rangos de precio encuentra pero también otras personas que tal vez quieren una junta un poco más amplia cómo son estas categorías cómo está dividido dentro de estas 16 categorías Miguel tenemos como te platicaba salas de juntas de todo tipo tenemos desde una sala de juntas más importante más como para llevar una lluvia de ideas donde se necesita más creatividad hasta salas de juntas muy formales a donde podrías tener una junta de consejo ¿no? en donde te pueden ofrecer coffee break pues tienen algunos de nuestros partners ofrecen algún tipo de desayuno todas cuentan con internet con pantallas todo lo necesario para que puedas trabajar y lo más importante ¿no? que tengas esa confidencialidad o privacidad al estar teniendo una reunión y no la tengas en un restaurante o en un café tenemos también oficinas privadas tenemos salas de capacitaciones tenemos salones de usos múltiples tenemos terrazas tenemos jardines tenemos estudios fotográficos tenemos galerías de arte tenemos teatros cines tenemos también salones para ensayar ¿no? entonces muchas veces el que toca música no tiene el espacio adecuado para trabajar y está digo para tocar o ensayar con sus cuates y resulta que ya de la casa lo están corriendo pues qué mejor que entrar a coca tú buscas ese salón para ensayar lo rentas por dos horas y no te estás comprometiendo a largos plazos ni tienes que pagar una renta fija al mes esa es la gran parte y lo el valor más el valor agregado ¿no? quedamos enfocando que la renta es por hora y por día en cualquiera de estos tipos de espacios hoy está súper bien ahora en precios ¿cuándo me sale por ejemplo una renta de un espacio de un espacio sencillo? el más básico me decía 150 pesos sí podría decir que tenemos espacios de coworking donde es que tú llegas con tu computadora y puedes trabajar en cualquier parte de esa área hay desde 40 pesos por hora para que puedas llegar y trabajar ahora sí que te sale más barato que el café y tenemos digo tenemos las salas de cine o de teatro que sí pueden llegar a costar 80 mil pesos al día ¿no? o sea pero la verdad es que el rango y la variable es altísima está para todos los bolsillos y para todo tipo de mercado ok espacios por día también los tienes podemos rentar estos espacios ¿cuánto saldría un espacio como de coworking? el coworking a lo mejor te puede costar el día 250 pesos el día muy bien estás hablando que estás trabajando 8 horas en este lugar donde te están ofreciendo café donde estás en un lugar con seguridad con un ambiente adecuado donde te puedes concentrar y eso es principalmente ¿no? lo que estamos buscando nosotros darle ese espacio a la gente adecuado hoy por hoy con todo este tema del home office ¿no? de que de pronto nos obligaron de un día al otro donde muchos pues ni siquiera contaban o contábamos ¿no? con la infraestructura en la casa para trabajar con un internet o de pronto ya estábamos trabajando yo y todo mi esposa los niños ¿no? y entonces realmente no es el lugar adecuado para trabajar y entonces realmente Cocatu te permite para esta nueva era y todo de lo que se está hablando de este trabajo híbrido mayor flexibilidad y movilidad que puedas utilizar pues cualquiera de estos espacios de Cocatu porque hoy puedes sí tener un par de juntas importantes vas te metes a Cocatu rentas por el tiempo que lo necesitas y regresas a tu casa a terminar ¿no? entonces realmente te da un espacio adecuado perfecto permíteme saludar Mauricio a Wilfrido gracias por compartirnos el link para meternos a Cocatu también Mariel Medina gracias por saludar a nuestro invitado Rubén Flores Gaby Silvia Sierra muchas gracias Marta Claudia Daniela Cuso, María Romero, Michelle, quien más mi querida Diana Villegas de Estafeta gracias también Josefina bueno gracias a todos los que están ¿qué les parece este modelo? ponganme me gustó tengo preguntas pónganme sus comentarios en un momento más los leo ahora para ser partner Mauricio regreso contigo las preguntas ¿qué necesito para rentar mi espacio? ¿qué características me pides? y también ¿qué tipo de empresas tú tienes actualmente como socio? mira, lo más importante para el partner es que es gratis subite a la plataforma es muy fácil, es gratis simplemente entrando a Cocatu.com ahí tenemos una pestañita que dice comparte tu espacio llenas de información del espacio que quieres compartir se revista, pasa un proceso de revisión con nuestro equipo donde revisamos los textos, revisamos las imágenes y si está todo ok, pues se libera y ya se publica dentro de la plataforma pero es poder publicar gratis actualmente dentro de nuestros partners tenemos varios centros de coworking tenemos centros de business centers que pronto tienen salas de juntas tenemos hoteles también dentro de nuestros partners pero realmente aquí lo interesante es que cualquiera que tenga un espacio que lo quisiera compartir y tuviera la plataforma y quisiera que se monetice lo puede hacer por darte un ejemplo tú Miguel tienes en tu oficina una sala de capacitaciones que antes la utilizabas mucho más porque dabas capacitaciones constantemente pero hoy por hoy a lo mejor lo usas cuatro o cinco horas al mes pues yo te invitaría a que lo subas a copa tú y ese espacio te pueda generar y monetizar porque siempre allá afuera hay alguien que necesita tu espacio totalmente creo que estoy de acuerdo contigo Mauricio me parece de verdad creo que innovación este modelo te lo trajiste trajiste de algún otro país se te ocurre a ti de dónde sacaste o tomaste inspiración bueno realmente la idea sale de una necesidad que tuve yo este tengo además un negocio con unos business centers y tenía la necesidad de decir a ver tengo horas muertas no de salas de junta que no estoy pudiendo monetizar y que solamente se los estoy rentando a mis clientes y entonces de pronto me puse a pensar y dije a ver el modelo este de la economía colaborativa yo tengo espacios y así como yo los tengo seguramente mis competidores de los centros de negocios lo tienen y también sé de gente que tiene un salón de usos múltiples que lo puede llegar y entonces de ahí nace la idea de ahí se empezó a desarrollar y bueno hoy por hoy pues ya somos te podría decir que la oferta más grande en México no hay una plataforma que te ofrezca cerca de 2.200 espacios muy bien ahora ya entrando un poquito más a temas digamos especializados me gustaría conocer un poquito más de la compañía por ejemplo tienes empleados actualmente número 1 número 2 también actualmente cuánto tú cobras de la comisión cuánto se paga al partner al socio y tú como dentro de tu modelo de negocio en dónde está tu ganancia si hay algún cobro algún fin número 3 ya has tenido rondas de financiamiento con algunos interesados actualmente has levantado capital o tienes el objetivo y finalmente el tema de la rentabilidad cómo está la compañía todavía están buscando el punto de equilibrio cuándo lo piensan alcanzar con mucho gusto Miguel bueno actualmente en el equipo existe existimos cinco personas en el equipo de de coca tú sí definitivamente este tipo de negocios y estos modelos es difícil que los primeros años estén en números en números negros hoy por hoy actualmente seguimos en números rojos tenemos una proyección que en aproximadamente dos años poder estar en un en un punto de equilibrio y mientras hemos acudido a las rondas de de levantamiento de capital tenemos que se han hecho rondas de manera pues con cercanos no con estas rondas de friends and family y mientras con eso es que hemos podido aguantar la operación y todo el tema de inversión en desarrollo porque además son plataformas que nunca para uno de invertir siempre están en versión beta siempre se están mejorando y mejorando y mejorando y mejorando. pero si ha sido a través de ronda de capital perfecto ahora la comisión el fin el fin él se le cobra al partner un un el 20 por ciento que es entre lo que cobra el usuario y lo que se le paga al partner ok perfecto con un revenue de ese 20 por ciento bien ticket promedio actualmente de cuánto es nuestro ticket promedio en estos últimos tres meses es alrededor de 800 pesos que realmente pues ha sido un poco bajo porque las categorías que actualmente son las que más movimiento tienen pues son tickets un poco más bajos que las otras categorías que tienen que podríamos tener entonces realmente hoy por hoy en estos últimos tres meses ese es nuestro ticket promedio aproximadamente está muy interesante mensualmente bueno en los últimos meses cuántas transacciones en promedio se tiene mensualmente realmente realmente como te platicaba el 2019 el 2020 fue un año difícil un año donde nosotros precisamente lo que promovemos es el el unir el hacer reuniones el hacer diferentes tipos de eventos pero ya a raíz del de enero y conforme ha ido cambiando los semáforos se ha venido reactivando de cierta manera y eso ha ayudado a que las las reservaciones sigan incrementando pero pero bueno hemos estado como te decía crecimos a un doble dígito en en este en este primer bimestre y las cosas pintan bien ya que pues la gente está buscando esos espacios flexibles y tener la movilidad y el trabajo remoto y de todo el tema híbrido que se está hablando muy bien está muy de moda ahora la inversión inicial hasta el momento ya cuánto han invertido en esta compañía Mauricio es un dato que que no puedo compartir no me permite el grupo de no te preocupes pero bueno ha de ser una buena en dónde está la principal inversión que han destinado la plataforma me imagino en desarrollo si todo todo el tema de desarrollo es una inversión importante después tuvimos que hacer la inversión de ios y android y algo interesante es que en 2017 lanzamos una versión que fue nuestra versión beta 1.0 ok y ya ahorita en el 2020 en enero lanzamos nuestra versión 2.0 entonces realmente ya volvimos a hacer esa inversión mejorando el UX el UI mejorando la experiencia de los usuarios y además la inversión en estas en ios y en android entonces definitivamente buena parte de la inversión se ha ido en la parte de desarrollo y en en estar impulsando la el dar a conocer no en todos los temas de marketing y en esa parte también se ha invertido cantidad importante perfecto para terminar mi estimado mauricio y gracias a quienes están comentando que ya usaron la aplicación y es amigable muchísimas gracias y también quiero bueno qué tal están viendo esta entrevista me están pareciendo a mí muy interesante no sé ustedes y quisiera terminar mauricio preguntándote algún mensaje final y también qué haces para proteger nuestros datos para que si yo pongo mi tarjeta de crédito esté protegida qué seguridad tengo yo de que ustedes están protegiéndola ahí que está haciendo cocato y un mensaje final y también si me puedes compartir tus redes tu página de internet mucho gusto bueno todo todo lo que es la transacción de la operación lo hacemos a través de una pasarela que se llama OpenPay que es una de las pasarelas más importantes y que más seguridad le da a los a los usuarios Pocatu no se queda con nada de esa información realmente todo se tokeniza y este está encriptada toda esa información también hay una confidencialidad de datos de la información que se deja de los usuarios entonces por ese lado nosotros pues cumplimos con todas esas normas que se nos piden para la seguridad de todos nuestros de todos nuestros usuarios y y bueno como tema final pues me encantaría invitar antes que nada agradecerte por el interés en Pocatu por tener esta plática con nosotros e invitar a todo tu auditorio a que se atrevan a que se animen a probar Pocatu a que vean la gran ventaja que les da esa movilidad todos los espacios todas las categorías que tenemos la página es www.pocatu.com las dos son con K de Kilo y nos pueden encontrar en las redes sociales como Facebook Instagram Linkedin donde posteamos cuando lanzamos una nueva categoría cuando tenemos una nueva ciudad que abrimos pero bueno en Facebook nos pueden encontrar como cocatu.mexico en Instagram nos pueden encontrar como cocatu.mx y en Linkedin nos pueden encontrar como cocatu.com pero pues los invitamos a y te invito a ti también Miguel a que a que conozcas la plataforma a que vivas la experiencia y a y a y a hacer cocatu excelente pues Mauricio la verdad es que felicidades por esta innovación este emprendimiento que estás teniendo tú eres mexicano porque tu apellido no suena tan mexicano pero eres mexicano soy mexicano la empresa es 100% mexicana pues dobles dobles felicidades que emprendedores mexicanos estés desarrollando esta idea creo que hay pues cifras positivas que apuntan para este año tanto el crecimiento económico como el dinamismo que viene algunos apoyos de la economía de eeuu creo que ya esto puede reactivarse creo que este sector en donde está fue golpeado eso no queda duda pero toda esta información que me das el modelo de negocio pues creo que tiene pues una oportunidad amplia de crecimiento porque atiende a las nuevas necesidades entonces de verdad gracias por estar aquí en ideas de negocios Mauricio te esperamos pronto y bueno que tengas muy buen martes gracias gracias Miguel un placer un placer un abrazo 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 un abrazo